Así que le dije, quiero vigilancia Y la quiero ya Por favor, trae a gente que haga turnos Y ponemos un guardia Sí, sí, perfecto Y vino el gran Nicolás Luego es como Chaval, todo vestido de negro 21 años Joven ¿Qué ha pasado? Él me reconoció Y yo, hostia, Auron Y yo, mira, pues nos han entrado a robar Tal y cual Y dice, tranquilo, que a partir de ahora me ocupo yo Digo